¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo. El cañón B está vacío en Battlefield 2042. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que provocar 2500 de daño en una ronda mientras defendemos objetivos con la torreta SG36 de Boris. Lo que tendremos que hacer es jugar en el modo conquista como Boris y desde que empiece la partida hasta que se acabe la primera ronda usar la torreta SG36 para que ataque a enemigos que intenten recuperar un objetivo hasta hacer 2500 puntos de daño. Para conseguirlo fácilmente lo que haremos será jugar en pareja con otro jugador en el modo portal y usar el código de experiencia AAHVV5 para iniciar la partida. En esta partida el jugador que quiera conseguir el logro o trofeo jugará como Boris. Nada más comenzar conquistará cualquier objetivo. Montará su torreta SG36 y el otro jugador se acercará lo suficiente para que la torreta le ataque. Después el jugador que recibe el daño se alejará para recuperar vida y volverá a acercarse para volver a sufrir daño. La torreta SG36 y el otro jugador que recibe el daño. La torreta SG36 y el otro jugador se acercará lo suficiente para que la torreta a la turísticidad. La torreta SG36 de la torreta SG36 de la torreta SG39 y la otra semana que se acercará. Empezamos el asedio de Charlie 1. Hemos capturado todo el sector, Charlie. Nos faltan pocos sectores. Controlamos la mayoría. Podemos enviarte ayuda. Solo tienes que pedirla. Han atacado uno de nuestros objetivos.